ahí ya estamos en vivo vamos a esperar unos segunditos a que nos avise el café un segundito ahí estamos ahora estamos en vivo listo vamos como te comenté Ruso y Luis voy a poner la fotito acá de portada vamos a hablar con la fotito vamos a esperar a que se empiecen a conectar algunos amigos y comenzamos bien, bien, está todo funcionando perfecto bueno, ahí ya se empezaron a conectar los chicos y ya han comenzado a saludar el primero es Tomás Bernasconi nos saluda, buenas noches ¿cómo estás Tomás? muy buenas noches bienvenido, hola buenas noches bien, incluso ya me avisó el celular que estamos en vivo, perfecto bueno, acá Gastón Mirante, nos saluda hola Luis hola Ruso Gaiman presente guarda guarda, guarda, eh guarda, está presente bueno, acá nos saluda Dani Tisera de Córdoba compañero acá del círculo y como siempre lo nombro porque el trabajo que hace es muy grande es el que hizo la imagen aquí estamos viendo en la portada el Dani es el que la ha hecho cortó la palometa le costó mucho porque es muy grande la palometa esa que me enviaste así que le costó le costó muchas horas de mano para poder recortar la vida y que entre bueno, bueno, perfecto vamos, vamos, vamos vamos con Maravilla bueno, voy sacando la foto así ya ya quedamos nosotros bueno, mirá, acá nos saluda también Daniel Aguilar nos saluda, dice hola gracias y hola gracias por la charla de hoy gracias a vos Daniel por conectarte también mirá Juan Pablo acá en la provincia de Santa Fe nos saluda Claudio también ¿cómo estás Claudio? muy buenas noches Martín también acá de círculo nos está saludando bien, bien vamos vamos de Maravilla bueno, también acá nos saluda acá Ale ¿qué tal Ale? ¿cómo estás? buenas noches Gustavo y bueno yo creo que ya ya esperamos unos casi unos 5 minutitos como les dije así que vamos vamos a largar con la con la con la charlita ¿no? que hemos que nos ha reunido así que bueno primero que nada Ruso te agradezco muchísimo por acompañarnos en esta idea de charlas que hacemos a través de Facebook con un tema tan particular como es el el agua salada y desde Allbox juntan justamente la verdad que gracias a Luis nos han nos han como dice acercado para poder para poder hacer la charla así que bueno Luis también le agradezco mucho y y bueno a ambos en definitiva les agradezco les agradezco un montón y y bueno vamos a largar te dejo Ruso que saludes a los chicos que se han conectado y y largamos con la charlita hola hola amigos buenas noches bueno bárbaro te voy a pedir algo fíjate un poquito Ruso si puedes arrimar un toquecito más el celu a ver si ahí está por el tema del sonido por las dudas ahí te estoy escuchando bueno genial bueno para largar como te había un poquito adelantado me gustaría un poquito que que nos cuentes como de un poquito de la historia de como de como llega la pesca con mosca al al golfo ¿no? a México y y como y como y como fueron tus inicios y como te vas y como fuiste creciendo vos con esto hasta ser un referente ¿no? total del agua salada la pesca en México se practica desde hace años empezó en el agua dulce decimos en el agua de la ciudad pues también Puebla todo ahí empezó la pesca primero y después vino como 70 aquí a 65 70 a México en la parte del agua salada empezando con Boca Paila que abrió un lodge Boca Paila después siguió lo que es Isla Pájaros por Salem también fue un talento esa área y aquí en la isla nosotros empezamos desde 1993 pero desde el 90 ya 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 practicaba yo la pesca bien digamos quién y cómo cómo llega cómo llega a vos la pesca con mosca en qué momento comenzaste en el año también nombraste el año pero cómo llega a través de quién te rimó digamos tengo un hermano llamado Ricardo quien él trabajaba que tiene una empresa entonces él fue uno de los 5 en Isla Blanca en Cancún entonces él traía sus áperos de pesca sus cañas entonces yo empecé a pescar con primero con spinning primero yo empecé a spinning mi hermano me enseñó a castear castear entonces pero la pesca me ha gustado desde niño la pesca que hacíamos con lini y suelo pero él fue uno de los primeros guías de de agua salada aquí en la isla más bien en Cancún y Cozumel entonces a mí me gustó mucho lo que es la la pesca 90 iba a trabajar para hacer la pesca moscas entonces para iniciar un amigo me dijo así y me quedé así yo me quedé así digo sí ok está fácil entonces cuando salí a guiar primero me empecé a guiar ahí en Cozumel en el 90 yo veía observaba bien cómo los clientes tiraban y le decía cómo se hace y me iba menos pero ya hasta ese 90 agarré agarré y junté un dinero y me compré mi primera caña de fly y que todavía la tengo pues perdón es una white river del número 6 y un tío un tío un hardy 3 3 y 3 cuartos de esos que tienen el freno abajito desde plástico así o giras entonces y me regaló una play en line entonces entonces ya tenía la noción así de cómo castear pero agarré y durante tres meses dos o dos meses y medio o tres empecé a practicar en la en la calle ahí afuera de la de la casa de mi mamá donde vivía empecé a practicar a practicar la fly entonces mis amigos pasaban y me decían qué haces practicando le digo estás loco me decían estás loco qué haces entonces empecé a practicar pero no sabía el doble jalón el doble hole y le jalé para aquí y le jalé así y vi que la línea se estiraba más se iba hacia adelante y dije oye si le jalo aquí yo mismo y jalo aquí se va se va más línea yo digo descubrí algo qué bueno digo que tiro más lejos el creador el creador de esto entonces agarré y me dejé a leer era así ya me di cuenta que es el hole de jalón pero nadie me lo enseñó sino que lo descubrí nada más así al alarme pero si todos mis amigos pasaban y me decían no deja eso deja eso vete a pescar un cordel a mano y para que vendas pescado y tengas para vivir no 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 me gusta esto yo les decía yo les decía eso entonces desde el 90 empecé a practicar con fly y todavía conservo las cañas números y el carrete y con esa ese equipo de pesca sábalos macabiz sobalos palometas y la tengo de puro recuerdo ahí es donde empecé a pescar con musa a puro como decimos acá a puro pulmón largaste o sea solo y y con muchísimas ganas ahora como como le fue ese reel después de tantos pescados de agua salada como ya freno no debe tener ni rodamientos debe tener no no lo conservo todavía la caña así la tengo también aquí pero si te contara algo que pasó como en el 91 92 no me lo vas a te lo voy a contar fuimos ese día con mis aquí a la laguna aquí a cinco minutos de aquí de la isla era nunca se me había un día hermoso tranquilo calmado y llegamos y vimos unos cardúmenes de jurel entonces mi amigo llevaba la spinning entonces tiró y jaramos dos jureles y de repente veo que empezaba los grandes grandes te digo de 80 a 100 libras yo llevaba yo llevaba mi caña número 6 ya había pescados grandes sabes los pequeños de 2 libras a 20 libras de caña y no había ningún problema entonces esa época tirábamos a jurel y agarraban y vi que empezaron a bajar los sábalos y dije espérame espérame vas a ver déjame armar mi caña yo si te hacía en el 90 agarré y armé mi caña de 2 piezas de 2 piezas de las 6 ese Hardy que nunca se me olvida y le puso un líder ya que traía y le puso una mosca era la típica para sábalos y nunca se me olvida el primer lance que hice estaba el agua tan cristalina tan clara y y y tan calma y agarré y lancé será 50 pies y nunca se me olvida cuando dije hice el primer jalón el primer strip el segundo strip y de abajo hacia arriba así pero mira literal verticalmente vi que asomó una cabeza así y nos salió toda la cabeza y agarró la mosca y yo quedé así un chábalo enorme enorme yo tenía esa época una que todavía la conservo de recuerdo unas 15 pies es tipo una una boston mujer cuarentita pero a lo que voy agarra y lo engancho y empieza a correr y se empieza a ir toda la línea no tiene ni freno ese en carrete y le digo a mi amigo arranca arranca la máquina arranca la máquina y atrás el sábado tardamos tres horas cuarenta y cinco minutos atrás ya estoy correteando porque no puedo hacer fuerza ni nada con la seis y el carretito ese de Harvey de tres puntos o un cuarto tres cuartos después empezamos a forzarlo un poco más hasta que después de cuatro horas lo reventamos pero ese pedacito de victoria nunca nunca se me olvida y lo tengo grabado aquí en la mente así mira de los mejores momentos de mi vida que hermoso bueno eso 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 tiene maravilloso esa historia es maravillosa y tengo mis amigos ¿sabes quién fue conmigo? es de Santiago y uno que mis guías también Rooster ah el gallo el gallo que fue conmigo un día que fue el gallo pero eso fue en esta historia el gallo estaba pequeño yo llevaba por la caña ya tenía ya me regalaron un cliente me dijo guié seis días en Cancún en Isla Blanca y me dijo ¿qué quieres? ¿tu propina o una caña? una caña diez yo les dije pues una caña me regalaron una RPLX diez de las cafés esas las primeras de Sage de Sage número diez y me trajo un carrete Lansom número cuatro línea y todo con esa caña y ese carrete realizamos pero el día que fue Rooster conmigo que ahora él fue contar la historia Rooster este día agarramos un sábado como él tiene la foto todavía como de ciento ochenta libras con esa caña era pequeño el sábado así enorme y le digo a mi amigo que Santiago el mismo que fue conmigo el día le digo agarrame la caña yo puedo agarrar un sábado y agarra mi amigo y la forza hacia atrás la dobla todo y más hacia la caña se quiebra sabes cómo me dolió mi corazón cuando sí pero agarré y ya ya la agarré los tomamos todo pero el problema no es eso me dolía tanto que se haya quedado la caña el problema para mí en esta época estoy hablando hace como seis o treinta o treinta y mandar reparar o conseguir otra claro como ahora ya aquí en las farmacias ya venden todo ya lo cambian sí 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 exacto historias muy maravillosas aquí empezamos la tercera pero para traer clientes aquí yo trabajaba en Isla Blanca en comitivo Carlos Vega Carlos Vega tiene una agencia nuevamente mi tío pasó falleció el año pasado su hijo que lleva a la empresa yo trabajaba en Isla Blanca y un día estábamos saliendo seis lanchas y uno de mis tíos me dijo que ese día se llama y dice hay un señor llamado Bill Marx me dice que quiere ir a pescar me está preguntando pero en Holbox en esta época solo había dos cruces de ferry uno a las cinco de la mañana se quitaba y llegaba a Chiquilá a las seis de la mañana y se quitaba de Chiquilá a las nueve de la mañana llegaba a las diez después se iba a la una de la tarde y regresaba a la tarde entonces eran dos cruces nada más que habían a la isla y el camión llegaba una vez por la mañana y una vez en la tarde estos dos entrados de la villa entonces yo le dije yo vivo en Holbox me dice me gustaría ir a Holbox a pescar yo dije en dos días en Holbox pero es difícil llegar no te preocupes pero no le creí porque muchos amigos ya 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 se había invitado y me decían voy a ir voy a llegar y nunca vinieron entonces yo estaba aquí en la casa en su casa cuando de repente esa época eran los teléfonos que no tenían no tenían los números nomás las daban y llegaba al computador me dice ¿qué hablamos? y me dice estoy aquí en Holbox te buscan llegó el señor que es mi amigo y todo hasta ahorita hace fuimos juntos el señor Bill Mark y eso fue noviembre 6 fuera de temporada y todo y quiero pescar sábado y pescaron tres días dos días fuimos por sábado el último día fuimos a sábado grandes yo te cuento la historia de ese sábado grande en noviembre nunca se me olvida tengo grabado muy bien fuimos a la laguna y empezamos a tratar de encontrar los sábados dos horas y no lo tengo de repente le digo pues no no están vámonos a pero como que alguien me hagan atentado así como estamos yendo despacio mira 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 a ver hacia atrás así como que alguien me llamó agarro y miro a ver hacia atrás y el cardumen de sábado el cardumen de sábado rolando y lanzó él era Bill Mars y Darth Snowball que subimos a Flash Shop y en acampos tres subimos uno con setenta setenta entonces yo le dije esto es de septiembre pero la mejor época aquí es el mayo de septiembre y me dice mira señor Bill Mars que es mi amigo me dice mira el próximo año voy a traer diez veinte viajes de exploración diez va a traer Dars el gerente de la tienda y diez voy a traer ok no lo creíste tampoco le creí porque esa época nos comunicábamos por fax pero yo no tenía fax llegaba a el computador aquí en la recepción de tal teléfono llegaba me mandaban fax y yo ya así así todo mi inglés todo quebrado le mandaba y ahí nos comunicábamos y decía que llegaba tal fecha en ese entonces pues ahorré y compramos dos lanchitas de las pequeñas y las armamos para pescar con con mosca y un remo para acercarnos al río a los ábalos entonces llegó ese día y llegó trajo los primeros diez viajes nosotros aquí nos movíamos para pescar donde está la playa a la lacuna cinco minutos y ahí nos pasábamos todo el día había cientos de sábados en la laguna en la laguna y nunca se me olvida cuando yo un 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 fax al al a a y le dice esto es maravilloso estamos en el cielo de los sábados que lindo que lindo amigo todo eso pues esos 20 viajes que dimos salieron muy bien y hablo conmigo yo quiero traer a ESPN de América el programa de de ESPN yo le dije está bien con Gene en esa época entonces me dice qué fecha no te preocupes me dijo qué fecha nada más con el junio mira y el señor los trajo mi amigo trajo a del programa ESPN pero una semana antes llegara yo ya había ido a lugares llenos de sábado todo de sábado llegan ellos cámaras listo al otro día no por decirte que nosotros íbamos a ver los sábados asustarlos entonces llegan ellos y nos vamos y yo dije una calma tremenda un tiempo un clima espectacular no dije hoy nos va a ir de maravilla todo el día nos la pasamos de seis y media de la mañana a tres de la tarde dos y media de la tarde un no vimos te imaginas como estaba yo mira decepcionado que se quería yo que se quería yo hacer esto que se quería hacer esto no hombre así no como no te imaginas y se acerca mi amigo y me dice no te preocupes no te preocupes y viene 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 Kelly y viene Kelly Watts me dice no te preocupes donde vamos siempre a grabar un nuevo lugar así es de todo desaparece sí pero yo yo por dentro estaba ay Dios mío no puede ser cinco una semana fuimos a verlos y los encontramos porque hoy no asomaron y ellos ellos dándome ánimo no te preocupes no te preocupes mañana vas a ver hoy siempre así con las cámaras ajá está bien se acabó el día a la mañana siguiente nos vamos llegamos al lugar no tardamos ni tres minutos en llegar listo y empiezan los cardúmenes salen a la superficie cardúmenes cardúmenes por todos lados ahí hicimos dobletes no hombre enganchábamos al día 15 20 sábados al día y el programa este salió de maravillosa lo vimos lo vimos por ESPN cuando me avisó mi amigo en esa época en la calle de piedra cuando empezamos en la isla que no había nada entonces mi cuñado tenía un televisor yo tenía un televisor pero pero no tenía no tenía CAI o antena él tenía antena entonces me dijeron tal día va a salir el programa a las horas de aquí creo que eran las 3 de la mañana 3 y media de aquí en América eran 6 o 7 de la mañana no me acordaba bien e invité a todos mis amigos a la red a todos mis amigos como 20 amigos nos fuimos al bar de uno de mi concurrio y llevábamos la botella de este trago y todo bueno empieza el programa ¿qué crees? ¿no lo pasaron? ¿te dieron? fecha errónea que era la próxima no no hombre pues no que el programa se iba a pasar ok el próximo sábado bueno el próximo sábado lo mismo ya sabes se unió ahora y pasó y ya sabes todos aplaudiendo y todo pero gracias a Dios salió todo bien la pesca de fly fishing gracias a mi amigo Bill Mars quien vino y él promovió la pesa de la isla han llegado mira que bueno qué épocas qué épocas muy lindo muy linda toda la historia y las anécdotas ruso muchas gracias bueno bueno aprovechando un poco que estuviste normalando la laguna digamos un poquito cómo es Holbox ¿quieres? así más o menos nos das una descripción en cuáles son las zonas donde digamos donde se pesca en general cuáles son las opciones que presenta ahí voy a subir la voy a subir la ¿cómo se dice? la imagen que te que te había nombrado hace un rato del Google Earth y bueno no obstante la verdad que se ha sumado mucha más gente y te está saludando por ejemplo Rodrigo Vargas te está saludando ya dice que te quiere mucho también a vos a Luis te está saludando a ver Luis te está saludando acá Lalo Type y bueno ¿me están escuchando ahora? Sí perfectamente se te cortaba ahora mejoró bueno 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 bárbaro bárbaro así que bueno les quería comentar que se había sumado más gente y nos estaba saludando por ahí se me está pasando alguno bueno se conectó ya Martín también hasta mirar el cumpleaños hoy les mandamos un saludo a Martín que hoy es justo el día de su cumpleaños y bueno y un montón de amigos más acá que están bueno vamos vamos a a mostrar la imagen en esta bueno esto lo que habíamos nombrado ¿cómo nos podés describir ruso más o menos un poco la la como se dice los lugares de pesca está la isla de Oldbox yo te nombré la laguna justamente atrás como me comentabas que le dicen la laguna ¿cómo es todo el entorno en general? disculpa Luca no te escuché se cortó la ¿se me cortó el audio? sí sí ahora sí estoy bien bueno la pregunta es si nos podés describir un poquito cómo es el entorno alrededor de la isla de Oldbox para comprender un poquito cómo son las zonas sí si te das cuenta si te dan cuenta la isla de Oldbox es la es la es la punta la última parte de la isla ahora estamos nosotros entonces se ve ahí un poquito más a la izquierda ahí es donde está habitado donde vivimos pero la isla se ve hacia su derecha larga normalmente se ve como que no es una isla como que parte del continente pero no es una isla dividida por dos ríos dos ríos aquí pegada a unos a parte norte a unos cuatro kilómetros cuatro kilómetros hay una hay un río es un canal que atraviesa la isla y hay otro a otros dos semanas delante de ese que también es otro río otro canal que atraviesa la isla y pero si se dan cuenta tiene lo que es el territorio de la isla tiene como 40 como 50 kilómetros desde el largo pero en su parte más ancha es donde está habitada 200 metros a la isla hay partes del mar con las alunas que se se separan por la tierra pero las especias que tenemos en polvos hacia la punta norte que es la noche ahí hay un canal que se llama Santa Paula en esta área al entrar a la vacuna la vacuna ahí tenemos el baby tarpon el baby tarpon estar en áreas desde dos libras a 30 a 35 y pueden llegar a 40 libras toda esa parte de Santa Paula y más delante hay cuatro canales uno llamado el timbo el canal de Boca el canal al octavo Boca Iglesia el canal de Boca Iglesia ya termina toda la parte de la isla la isla Boca Iglesia porque ahí está la primera iglesia prehispánica incluida en el 17 algo ustedes googlean ustedes googlean Boca Iglesia y ahí está toda la iglesia pero toda esa área desde parte de adentro del ala es donde tenemos el baby tarpon canales zonas abiertas todo su tipo de área baby tarpon ahora me escuchá si bueno voy a hacer por lo que alcanzo por lo que entendí porque por ahí también a mí se me cortó un poquitito es que se utilizan mucho los canales que están hacia el lado este no de la isla al norte al norte cabo catoche bueno voy a hacer un pequeño zoom a ver si se ven son a ver acá está cabo estos canales que están aquí ese canal es ese canal de santa paula ahí donde está la punta cabo catoche aquí la punta se llama cabo catoche la tengo bien porque yo viví ahí con toda mi familia yo ahí crecí hasta la edad de cinco porque mi papá y mi esposo eran los bardaparos entonces en esa época mi abuelo mi papá nos llevaban en una cantita a como decimos palanca con una vara para y nos enseñaban a pescar todo alrededor de ahí ya a la edad de seis años mi papá nos dijo que dio sus cambios para que nosotros podamos ir a la escuela pero por eso conocemos áreas de mi familia porque mi abuelo en esta época eran dueños de esa parte de la de catoche porque era un cocal había puras matas de coco ellos comenzaban lo que es la carne de coca de coco seco sí sí entonces todos los canales para pescar baby tarbos hasta paula y todas algunas tienen baby tarbos actual te sigues corriendo hacia la parte norte está la otra boca que se boca limbo boca limbo boca limbo boca limbo más para iba corriendo ahí mero esa se llama boca limbo es un área muy buena para pescar pescar hasta puedes encontrar a veces ahí unas palometas ahí en esa área todo afuera de la boca y adentro te das cuenta hay lagunas y hay canales todo ahí y si sigues corriendo hacia el norte está la otra boca que se llama boca boca acá está boca iglesia eso no a ver que ya no se complica un poquitito verlo por ahí sí sí pero la última boca a eso se le llama todas las bocas esta parece que es boca nueva la que tiene acá es boca nueva es boca nueva pero hasta la última parte ya de la de la cuna se le llama boca iglesia ahí está la iglesia bueno maravilloso en ruso vuelvo a poner la imagen de lejos y y volvemos bueno eso un poquitito les lidera que nos nos comente cómo era la zona en definitiva está está claro toda zona pesca en todo lo que son los bajos el 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 quitar con el montis también los pescantó en estas zonas el el bonfish normalmente aquí no tenemos ni maccabee ni palometa pero nacionalmente aquí desde hace tres años he estado viendo que empieza a arribar un poco de palometa y maccabee más bien que la palometa lo pescamos el bajo que se llama callo ratón que está entre isla holbox y cancún está está como a una hora y quince minutos navegando de holbox hacia allá hacia el callo barro entonces de por si la zona es 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 mucha zona de tarpon normalmente en las áreas estamos nosotros todo lo que es la parte de la que es adentro es desábalo y robalo y en verano llega muy poco maccabee porque la palometa la estamos también en callo ratón y la parte del es donde pescamos el cábalo grande tenemos diferentes áreas al oeste del norte de la isla donde pescamos bien el sábado el bueno entran entran un poquitito al al sábado no es la lo que más hay en la zona ustedes tienen de por si uno que es residente el que vive todo el año en las lagunas y el sábado lo grande es el que voy a decir que es el migratorio el que hace toda la migración si el sábado pequeño lo tenemos todo el año el sábado el sábado lo pegue a donde de 2 a 5 40 libras lo tenemos todo el año lo tenemos todo el año el sábado lo grande tenemos unas escuelas que quedan aquí todo el año pero también el migratorio que ellos el migratorio empieza a llegar a los finales de marzo y se empiezan a ir a octubre casi cuando empieza a llegar los frentes fríos los los nortes pero tenemos dos o tres áreas y si en diciembre viene un tiempo y hay calva podemos ir a pescar el sábado bueno te voy a pedir algo fíjate si podés en algún momento acercarnos un poquitito el celu a mí la verdad que entendí todo lo que dijiste pero por ahí un poquito cortado bueno querés que querés que veamos un poquito de las fotos que me enviaste de los sábados a ver si te acordás de alguna historia alguna anécdota entre las fotos y hay muchos amigos ahí claro que sí bueno aquí aquí subí la primera foto acá comencé a sí ese es un baby que lo pescamos es reciente hace como dos días o tres está fresco ese todavía está fresco voy a poner a sábado si nos tocó nos tocó la pescamos ese también este sábado tiene como cuatro días que lo pescamos también lo enganchamos fue uno bonito como 40 libras sí ya estaba impaciente y me dice ya vámonos a la laguna a pescar estaba lo pequeño yo le dije no espérate están rolando acá va a haber una oportunidad dame dame le dije dame media hora 30 minutos y a las 10 de la mañana no no hay ni un pique nos vamos parece fuerte no suerte cinco minutos empezaron a rolar pegadas tiró y lo enganchó y después de 45 minutos nos dio una buena pérdida qué hermoso tengo una pregunta cuando vos los 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 visualizas que van rolando cómo cómo te acomodas con el con el bote en qué dirección cómo los encaras cómo le haces el 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 depende mucho del área donde vayas a acercar conocemos los áreas tenemos áreas donde entonces más o menos ya tenemos ubicadas las áreas el punto donde están ellos nos vamos tiene la corriente es una es una ahí es así es la 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 inteligencia de un guía gente el viento y y hacia dónde está y hacia dónde está entonces te vienes para a un antes y vas despacio no ves que primero primero ya es otra técnica agarras y tu ancla con tu soga entonces te vas atrimando y cuando vayas a llegar al punto te anclas y es mucho más fácil pescarlo porque empiezan a cortes y pero eso es cuando entes pero cuando son los micro estos no se quedan en un lugar dando vueltas en diferentes lugares entonces ahí tienes que ganar adelante y tienes que ver la corriente y te acomodas bueno gracias voy a seguir pasando respecto a los guías en realidad es un lujo trabajar en que normalmente funcionan una lugar donde están y los demás esperan hasta que ellos tengan la oportunidad y pasen recién ellos pueden ir los todos en el trabajo en equipo claro hay mucho trabajo en equipo pero eso digamos trabajo en equipo y también digamos la idea es como dice no no caer todos encima de la escuela así es uno tira así claro si no asustamos todos y no pesca ninguno quedamos todos sin pescar el ruso también tiene un grupo de chicos desde pequeño en la isla incluso él les ha enseñado lo que es y todo se conocen no no que bueno si pasando bueno ese cuando lo cuando lo arrimado si ese ya es cuando lo arrimamos pero para el grupo que tenemos de de guías aquí Lucas la verdad nos conocemos de toda la vida gente de la isla entonces los hemos pescado juntos les he enseñado pero más bien una familia porque somos una familia la familia de de pesca de aquí de la isla entonces les he enseñado cómo trabajar no nada más llegar y meterse al cardumen porque nadie pesca pasamos todos nadie pesca pero lo primero que tengo que ver en ellos cuando me dicen que quieren ser guía es que tengan la pasión que amen la pesca porque si no tienen la pasión van a hacer nada más el trabajo por guiar y ganar dinero no funciona no funciona en mis guías puedes ver que lo disfrutan se divierten lo hacen con amor y en nuestros días libres no se hable de otra cosa no se hable de pesca pero que hacemos nos vamos a pescar porque una es guiar y otra cosa es que tú vayas para pescar claro si si se entiende se entiende perfectamente si es mira que lindo son como una comunidad en definitiva exactamente que bonito es normal es normal es normal que termine de trabajar y en la casa su esposa también entonces cuando terminan de estar es la unión de los guías la charla de cómo fue qué pasó qué no pasó cómo estuvo el día siempre es muy común es muy común y cuando si tú dices algo erróneo ahí mismo te lo dices te metiste al frente era mi turno me tocaba a mí me llegaste a ese lado claro si si se entiende o sea es digamos es como como me dicen ustedes es como me hacen ver como una fraternidad todos se van acompañando van compartiendo sus experiencias y se van formando en definitiva bueno voy a seguir pasando algunas fotos acá hay otro con una señorita si esos son los babies estamos esos seis libras si una amiga este es este es un niño es el hijo de mi amigo es el hijo de mi amigo de años hace un año murió en sus nueve años dijo yo quiero empezar entonces su papá lo trajo a la lancha nosotros bueno su papá estuvo pescando esta semana con nosotros se fue hoy hoy se fueron él y su papá agarró ayer su primer ayer su primer sábado grande después de tres años Nick Nick Jacob agarró su primer sábado grande entonces él es su hijo entonces en su cumpleaños su papá le regaló el bien lo trajo y le dijo nadie va a pescar hasta que Hendrix no agarre entonces lo llevé a un lugar y al segundo tiro engaña su primer sábado sube su primer sábado papá me toca a mí a su papá se le va uno no es mi turno no es mi turno bueno ahí no acaba es como te digo creamos un monstruo eso fue en septiembre regresaron en noviembre del año pasado en pañamas del año pasado en diciembre perdón 10 de diciembre al 20 de diciembre quedaron 10 días y él dice papá papá quiero ir a pescar pero que me lleve Sanfri pesca bueno un día de pesca él y yo nací a pescar sábados tira como ponle 50 10 ya 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 mejor técnicas ya para que mejor bueno enganchó como 10 sábados yo 3 sábados pequeños miramos después de la pesca y le dije papá mañana quiero volver a salir Henry sabes un viaje de pesca sí pero pero me regalé para mi cumpleaños ya te regalé un viaje no 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 es que quiero volver a salir por favor papá por favor un día más salió a pescar agarramos como dos sábados llegamos de pescar papá papá un día más por favor no lo convenció y salió otro día más tres días y el papá y hoy se fue y le mandó la foto de su sábado así quiere uno quiere uno de estos está practicando le dijo su papá ahora si tú quieres pescar junta tu dinero entonces como el papá tiene un negocio de restauración lo tiene lo tiene trabajando los sábados y vino me dijo ya junté para cuatro viajes de pesca a foto que donde tiene su sobre con su dinero así que le damos pero voy a ir no, no, no es para mí solo tienen ahora el diciembre otra vez perdón el 31 de noviembre llegan se quedan hasta el 10 de diciembre y él ya tiene cuatro días le dice su tío pero lo chistoso le dice su tío ya juntaste para cuatro viajes ya sabes qué Sanfri subió sus precios ahora son 100 dólares más y nomás le queda viendo a su tío le dice no es verdad no, pero hemos creado la verdad está mira atando sus moscas ahorita está castellando sus datos libres es lo más bonito que puede tener uno es estar en nuestra vida dejar nuestro legado dejar algo que la gente te recuerde algo para sí realmente ya está está metidísimo el nene ya con toda un monstruo como decimos crearon un monstruo sí bueno bueno acá hay otro fotito más sí son de baby de baby tablo tablo acá otro fotito más con una señora se llama white se llama white sí ella digo amigos que no todos vamos a evitar con con ella bueno ahí comenzamos con los grandes vamos a ver dos o tres fotos de sábado muy grandes esta es una esa es una es el sábado obviamente si te das cuenta fotos que tres o cuatro han estado subiendo al face los sábados ya los tenemos únicamente en la borda de la lancha al lado de la lancha un costado ya no lo subimos en la lancha debido a que bonfisher Tampa Trust Miami indicó que trae sábado a la lancha todos los se mueven hacia un lado y eso ocasiona que mueran entonces debido a eso y respetando las reglas ya no los traemos a la lancha no los subimos así nomás los sábados grandes los sábados grandes nos tomamos la foto lancha se vive bien y los sábados pequeños no podemos todavía subir la lancha pero ese ya no lo hacemos el sábado que está en la foto fue pescado como un kilómetro total en un lugar que se llama la polla que tiene un lugar entonces lo agarramos y la corriente a la orilla de la playa entonces nos llegamos hasta la orilla y ahí lo se entendió si se entendió la idea voy a volver sigo acá hay otro más si ese es un baby brother espectador y aquí tenemos otro más son los sábados pequeños a ir bueno y acá me pasaste un videito lo voy a poner un videito de de un sábado cuando cuando Tommy salta un baby baby señores es mi familia se llama Pat Madden patito se dan cuenta en el Instagram o el Face que aquel a cada rato estamos viendo que él él vive es cuando el clima está la pesada diario camaral muy maravilla el videito gracias muchas gracias hay una pregunta Juan Pablo pregunta dice cuál es la mejor época para ir a buscar los grandes sábalos el sábado el sábado el sábado de mayo para septiembre me gusta mucho a finales de agosto y hasta la tercera semana de septiembre antiguamente antiguamente todo mayo era muy bueno para sábado grande pero los climas han cambiado ha cambiado hay años dos calma en mayo si no se atrasa este año año y medio bueno estamos en COVID otro año también el año el año pasado cuando se fue la isla por COVID todos los días había calma y ya montaba los grandes yo pesqué la isla desde 27 de marzo el año pasado y pesqué seis meses y mi esposa me decía no prefiero estar en el mangro aquí en la casa escuchando de esto y el loco la pasé pescando para seis meses de marzo a septiembre así me la pasé la descosiste seis meses a pleno porque todos los días subía palometa ya no no basta me imagino Luis que te mandaba fotos todos los días lo que querías morir más palometa no y este año este año ha cambiado el clima desde octubre del año pasado décadas corrientes muy muy raras más bien en la donde se une el Golfo de México Caribe que es Cabo Catoche el mero punto donde se une las dos aguas ahí llega una corriente muy extraña que de un lado comió le decimos comió parte de la isla y en otro lado rellenó hizo más más playa si te das cuenta hay que comió como 50 metros de playa y en los lugares rellenó y eso sí nos ha afectado un poco en la en el hábitat del Baby Carbone porque dio mucha arena hacia la laguna y entonces el hábitat varios lugares de arena entonces el tablo se dio a pero sí nos ha dado este año si hemos tenido 10 días de días calma para sábado grande muy raro tormentas a cada rato ya tuvimos cuatro huracanes o tres huracanes cerca de aquí vienen más y la época para la isla en esta área es de noviembre pero está el clima muy raro el sábado pequeño ha estado activo eso no ha cambiado ha estado mucho mucho pero el sábado grande sí ha cambiado semana pasada hubo tormentas sí bien tengo una preguntita más justamente estás hablando del tema del clima y demás acá Dani Raciati de Rosario justo también me pregunta eso preguntale si llega el sargazo no aquí en la isla aquí en la isla desde lo que es en la punta de Capac si es el golpe que estamos nosotros no hay nada por la parte desde hasta Belice toda la parte del Caribe está aquí en el sargazo yo estuve ahora en agosto en agosto tuve y voy mucho a Punta y en el sargazo y se llega por el sargazo claro nosotros estamos adentro del porto de Daniel porque estamos en agosto sin sargazo para poder ir a pescar para un lugar para buscar sin sargazo que venga a Holbox claro vamos a pescar mirá vos vos justo que mencionás la mejor época ahora o una época que te gusta mucho agosto o septiembre y lo tenés a Luis al lado ¿no? sé que Luis está atento a las fechas solemos venir siempre en julio y agosto este año siento ya por experiencias ¿no? que está trazado el clima de un mes a mes y medio siento lo que vamos a tener está empezando a haber buenos climas y vamos a poder pescarlos hasta octubre bueno vamos 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 a pasar ya ya pasamos por el tarpón vamos a la palometa querés que hablemos un poquito de la palometa claro ¿cómo se da la pesca? no va a poder hablar ¿no? ¿cuántas palometas tenés tenés pescadas con la con la de hoy 367 yo le llamo suerte porque pescador no es pescador porque ella va gente que tira maravillosamente tira toda la plane bueno se pone a castear él y los peces no asoman se baja él y va su amigo que tírate 15 o 20 30 veces y asoma y engancha a él me ha pasado muchísimas veces la verdad sí tiene que ver mucho la suerte la verdad yo creo en la suerte sí ahora yendo más a la suerte ¿no? ¿cómo se la ¿cómo se la tienta? digamos el lance ¿cuáles son las situaciones más habituales que tienen de palometas variando por ejemplo cuando vos salías a variar ¿cómo te acomodas con el viento? ¿hacia qué lado vas caminando buscando el cardumen? ¿cómo te un último vez más o menos en el caso de vadeo? normalmente en el vadeo yo hago muy poco pero dependiendo del área he pescado en la bahía de la de la Ascensión a Alem y la de Circus Santo y cuando encontramos la palometa con viento sin viento contra el viento si te puedes acomodar a favor del viento para caminar mejor pero la palometa no te da oportunidad cuando asoma tírale como estés como estés porque normalmente no te da tiempo para acomodar hay veces que sí normalmente le da toda la vuelta se salga dando rápido la palometa como venga como salga el tiro y en la lancha pues te medio acomodas también pero siempre de la misma forma la palometa pasando no pueden acomodar si vas vas pero de aquí de que estamos lo que es Cayo Ratón las encuentras sobre la playa con la palometa bueno digo para mí siento que es más fácil porque te da la oportunidad de darte vuelta para que te daño también los vientos a favor puedes no más le pongo la espalda de la la talla la gata en un caso de rayo pero si estás necesaria entiendo hay que poner todo lo que es es así o sea hay que adaptarse todo el tiempo a la situación y hablar y ser ligero en el lanzamiento por lo que vos me comentaste ser muy ligero no no dudar mucho te da tiempo te da tiempo ahí cuando te asoma un tiro para mí siento que el primer tiro es en tu primer tiro es es si la agarras o no la agarras lógico agarrado va a hacer tiros terceros pero normalmente es el primero para mí siento que es el que cuenta más el tiro sorpresa así es y son tiros 20 2 1 2 me ha pasado mucho pescando en randoms que ahí las correntas capillos demasiado fuertes me tocó tres años curarme cómo estar bien las patinas suerte también el primer año que fui tuve suerte enganché 7 subí 6 sí pero así viendo más bien otro año enganché 6 subí una todas se me iban y al tercer año me fijé bien entonces lo que hace la palometra es que colea y desaparece tú estás tu vista en una en una donde ellas están coleando y de repente ya vuelven a aparecer porque la gente está fuerte entonces ahí aprendí de que veo que podía inmediatamente lanzarle pero con la corriente no mueva el corriente de la cara y que el círculo mueva que la corriente mueva queda recto utilizando la corriente utilizando la corriente lo más natural posible porque si la mueves la corriente es fuerte entonces se va estuve estuve hace dos años tuve la oportunidad de pescar en Brown con mi guía su guía Will Benton entonces ahí en el cayo la corriente está muy fuerte cada vez y de las siete de las siete palometas que agarré seis fueron agarradas así se tiraba y le dejaba que el post únicamente se pusiera la corriente la tomaba cuando llevaba la corriente derivando la agarraba ahí se tiraba veía cómo estaba la corriente se tiraba la corriente la rimara hacia su cara hacia su hacia la muy lindo gracias Luis gracias Diego de Ruso bueno acá están haciendo un chiste Rodrigo Rodrigo Vargas dice que lo pendejeaste dos años hasta que pesqué la primera dice que lo tuviste paseando me parece ahí te va ahí te va un chiste una 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 historia de Rodrigo Vargas una anécdota anécdota agarra le digo no no vamos por mi primera palométrica ok vamos nos vamos llegamos a un lugar de tipo machos vamos el agua el agua entrando corriente con la corriente entonces entramos y no vimos nada pero me me hago me viro hacia la lancha y la corriente sigue entrando veo que viene una palometa entrando y veo que ve entrando de repente hago hacia la izquierda y veo una raya una raya y una palometa más grande la que venía entrando estaba pequeña de cuatro ocho libras y le digo Rodrigo mire la palometa sí pero me dice ahí está la otra está más grande mira Rodrigo le digo y Osito nos está mandando esta pequeña primero hay gente que te lo diga agarra le hizo un super tir un super tirazo un frente la agarró tuvimos nos dio chance dio la oportunidad de subir la palometa tomarnos la foto y todo soltamos la palometa y la raya seguía con la otra palometa ahí esperando le digo Rodrigo ya está vamos a buscar la otra ya le empecé a dar y la otra le hizo veinte mil tiros veinte mil en frente en un lado para el otro atrás como sea y la palometa no comió y le digo Rodrigo tú querías tú querías venir a la pequeña y te dije si Dios nos está regalando la primera aprovechemos esta pero no seguro era eso primero ni hablar otra anécdota más en el mismo lugar me pasó pero con mi brother doctor Rafael Valdén nunca había pescado palometa y me dice nunca he pescado palometa vamos por mi palometa Rafa vamos por la palometa llegamos a las siete de la mañana y vimos llegando un cartumito como de cinco Rafa está se espantaron otro cartumito se espantaron de repente vemos unos cartumos de Maccabee engancha a uno empieza a pelearlo ¡Bum! se se va Rafa ¿qué pasó? ok vuelve a tirar seguían los cartumos de Maccabee un otro Maccabee agarra ¡Bum! se le va también digo Rafa ¿qué pasa? como decimos estás cagado ¿qué te pasa? apendejado ¿qué? se están yendo finalmente ya cuando se agarra realizó dos Maccabee ya eran como las nueve y media diez le digo Rafa no puedo venir una palometa vamos a Nacho's Place en el mismo lugar donde fui con Rodrigo pero después de España también y llegamos le doy toda la vuelta a Nacho's Place y una palometa no encontró chiqui y le digo no puede ser no puede ser la corriente entrando y el viento del otro lado del norte entonces me quedaba la lancha y paraba la lancha vino se fue el sol y de repente estoy así palanqueando de repente miro hacia la lucha y veo una raya asentada como a diez metros o quince metros asentada le veo una palometa encima la raya no se movía y la palometa encima tampoco se movía a diez metros nosotros quince le digo Rafa ahí está la palometa nunca había pescado palometa ahí te va la historia agarra y empieza a tirar hasta que le hace un tiro encima la palometa viene la palometa la agarra la engancha y no empieza a correr la palometa boom se estafa la palometa ya saben no se fue la palometa agarra la palometa y sigue vino y se volvió a parar atrás de la raya y así Rafa ahí está ¿qué hago? y le digo pues no creo que coma ya se fue ya sintió el anzuelo le digo y sigue tira hasta que le hizo un tiro en frente y vuelve a enganchar la palometa dos veces la empieza a jalar y se vuelve a zafar ya la palometa ya vino se quedó se quedó siempre en la raya la raya no se movía y empecé a dar vueltas vueltas más ya no se quedó quieto casi bueno sigue tirando Rafa ya no va a agarrar dos veces demasiado le digo es la única en agua de un pie y medio de profundidad sigue tirando Rafa sigue tirando le vuelve a poner dos tiros y no vas a creer que agarra la palometa tres veces ¿y qué crees? se le soltó se le soltó seguro soltó la palometa otra vez y yo dandole vueltas agarra digo pues tírale ya 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 demasiado ya ¿qué vas a creer? que le das un tiro a este cabrón de Rafa y la engancha y la subimos después nunca 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 se me olvida después la subimos y te digo amigo cuando es para ti cuatro veces cuatro veces enganchó la palometa y hasta que la subió ya tenía macabee sábalo y me dice me gustaría no no tenía macabee y palometa y me dice me gustaría un sábalito para ah es un sábalo bueno está bien vamos a Horvosh vinimos hasta aquí hasta la isla y tengo un lugar que bajamos acá hay unos sábalos ahí enganchó tres subió tres ya estuvo ya vamos a la isla gran slam hizo ese día con la palometa que comió cuatro veces no lo podía yo creer algo así increíble hizo como hizo como tres gran slam por lo menos pero de soltada con la soltada Rafael libro de Rafa pregúntale va que si si está está acá conectado y se está y está comentando dice se está se está riendo se está riendo justo acá se está riendo de los comentarios y de la anécdota Rafa no es verdad a ver coméntales a ellos si no es verdad la palometa que comió cuatro veces solo a él solo a Rafa le pasa no si si acá tal cual puso tal cual cuando empezaste a comentar puso tal cual así que si es totalmente cierto y no es nada el año pasado vino vino a la isla vino a visitarnos otra vez ya estoy hasta la de COVID quiero ir a descansar vamos vente te digo sabes que te voy a armar un viaje ya sabes con todos los amigos todos mis guías chapu carlos gallo valentín felipe jossi felix todos mis amigos éramos como ocho y él y un amigo llamado César Villar otro amigo nuestro vino vinieron si mal recuerdo el 30 de agosto nos vamos a ir a acampar ustedes nomás lleguen y nos vamos a acampar acabó no hacemos acampar nosotros preferimos un pues el aire acondicionado ya sabes no la comodidad yo le digo a Rafa vamos allá estamos de aquí como a las 4 de la tarde tres lanchas comida todo llegamos a Capocatoche nomás bajamos las cosas como a las 5 y media de la tarde le digo Rafa vamos aquí a la pesca a dos minutos llegamos al manclado enganchó ocho sábados yo creo tres o cuatro sábados de los babies de los 10 15 libros bien para empezar está muy bien perfecto amanece le digo nos desayunamos a las 7 de la mañana del día vamos me fui con él en tres días realizó siete palometas él realizó siete palometas y yo creo que enganché como tres o cuatro pero siete palometas en tres días vamos algo maravilloso si no ¿estás por ahí? ¿es verdad? o estoy mintiendo no, no dice que sí acá dice acampamos en el cabo un gran lugar así es también hace otro comentario dice un viaje increíble ese que está contando ruso si nos la pasamos ya sabes con el famosísimo Ferrerro Roger no hombre que hasta escuchaba habla hasta por los codos el Valentín te tengo una consulta ruso ya que estamos hablando a pleno de la palometa la palometa grande bien grande como la de la foto que me enviaste que para pescarla tiene alguna característica distinta a las otras tiene otras actitudes pues mira esta palometa grande he pescado grandes te digo a partir de 25 30 35 40 libras he pescado muy pocas serán unas 20 de ese tamaño 30 libras la más grande que he pescado un aproximado tenía 40 40 libras fue en la bahía de la ascensión con mi amigo mi brother tarántula tara con decirte que es un guía así del alto de Luis o es más alto Luis no sé de alto tipo tiene unas manas así mirando todas me lié como minutos y la agarró cuatro y las cuatro veces no podía estaba tan con decirte que la mano no le se atrapa en la parte de la sola para agarrarla muy grande pero en el comportamiento son más más lentas yo he visto parómetros grandes normalmente se mueven muy lento no sé como las medianas ya como así como nosotros los viejitos ya no vemos lentamente así como en ellas despacio bueno bueno muchas gracias querés que querés que hagamos alguna fotito ruso de las que me enviaste claro bueno ahí como me enviaste un montón de fotos de palometas vamos vamos me falta la palometa de Luis acá en la foto son muy pocas ahí está ahí está empiaste esa también esa no tiene mucho tiene un creo un mes la agarramos también uno de mis guías Felipe y Gallo ellos dos fuimos sí esa esa es de ah esa es de un lugar llamada El Limbo esa fui con 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 quien fui con Felipe y el Ferrero Roche no sabes por qué le decimos Ferrero Roche no no lo sé y también me queda después preguntarle por qué te dicen Sanfli ok si gustas te puedo contar por qué le decimos Ferrero Roche a Valentín dale y al final me contás por qué te dicen Sanfli ok perfecto entonces te digo por qué le decimos Ferrero Roche dale ok no tengo bueno no te bien ni una foto del muchísimo Ferrero Roche el famoso Valentín él es de color oscuro como decimos acá negrito ok pues nosotros nos llamamos le decimos siempre negro somos amigos de toda la vida negro y negro por acá negro por allá negro por allá ok invité a unos amigos a la casa con sus esposas entonces vinimos a comer y estábamos en la mesa y de repente le digo normalmente en tu casa convivimos todos los días con clientes amigos todos juntos ahí si comemos frijoles frijoles comemos todos y aquí aquí en tu casa así somos entonces le digo negro pásame pásame por favor y me se viva la americana no puedes llamarle negro yo me quedé así ¿por qué le digo porque Erika no puedes decirle negro es racismo me quedé así ok le digo está bien está bien te digo y empecé a pensar ¿cómo le vamos a poner? si todos le decimos todo es el negro entonces ese rato mi nieta mi nieta estaba sentada y se estaba comiendo un chocolate un chocolate entonces me he ido a ver y veo que está comiendo el chocolate anda ya sé cómo le vamos a ese a partir de ahorita te bautizo con el nombre de Perrero Roche hasta el final Roche por el chocolate así 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 le quedó el apodo así se le quedó al Perrero Roche le encanta que le digan Perrero Roche él dice él mismo cuenta dice yo no puedo comer chocolate y nos quedamos así ¿por qué estás enfermo? pasa algo no me dice este se empieza a comer chocolate con los dedos dice bueno bueno vamos bueno muy gracioso le mandamos le mandamos un saludo grande al negro ah no Perrero Roche perdón Perrero Roche le mandamos un saludo grande no hombre bueno los que han pescado con Valentín los amigos argentinos que han pescado o amigos americanos cualquiera me dicen habla mucho mucho dice hombre ya saben cómo es habla hasta decimos aquí que habla hasta por los codos claro acá también se dice así que habla hasta por los codos sí sí bueno el ruso seguimos viendo seguimos viendo las fotitos así así avanzamos un poquito más esa es la que después que no la vimos ya vimos esa foto es este año hace tres meses fui a visitar a mi amigo Nacim Joaquín en Cozumel salí con él y ese día realizamos cinco palometras esta foto es de un el siguiente la agarró es en en el arrecife a la cranes está enfrente a 65 millas como a 110 kilómetros de la costa de 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 yucatán frente del puerto de progreso esta en cayorratón muy bonita para lo que está del año pasado estamos adentro de aquí en se recaló que aclaró mucha palometra entonces de aquí de tierra firme de lagunas también eso es cayorratón también lindo día ese el agua súper tranquila súper tranquila pero cuando hay agua muy tranquila también se espantan rápido no juega a favor eso digamos no juega tanto no juega tanto pero a mí me gusta pescar palometra más bien viento dando 6 nudos 8 nudos para que no se espante así como vos puedes ver mejor la palometra ella ¿sí? seguro claro ahí está la foto con mi amigo con mi brother el doctor Rafael de una de sus palometras que agarró el año pasado en septiembre como el 2 o 3 de septiembre ¿estás por ahí Rafa? sí 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 justo dice mira hace un comentario que dice imagínate salir a pescar con ruso te ríes tanto de la lancha que la pesca es opcional sí así es acá esa es la palometra que pescó Rafa también también esa es esa la pesqué fueron porque me gusta medir las palometras grandes esa me dio 30 pulgadas la palometra esa hasta tiene tiene si ve su rémora es la misma tiene su ah mira acá sí decimos la rémora no sabía que tenían eso no sabía que se les pegaban eso la verdad que la primera vez que lo veo normalmente se les pegan a las palometras más grandes mira en cuanto en cuanto a la mosca que utilizan veo que acá es un cangrejito clásico no 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 veo nada en particular no en esta área donde pescamos nosotros normalmente en el área de Cayoratón agarran la 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 pero es casi sin mucho peso es así muy liviana esa pero también se agarran la merkin la clásica merkin agarran también este año estuve pescando con la kung fu panda he agarrado varias palometras otra kung fu panda pero en esta área pero en otras áreas de punta allen agarran otras también camarones también esa es muy grande ruso esta otra que agarré el año pasado también esa midió 35 pulgadas esa fue con valentín con beto nunca se me olvida sería también estábanos ya habíamos tardado como 5 días y y estábamos pasando de repente me dice valentín hay vi una cola por ahí como a 80 metros pero no déjalo 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 no es nada es un tiburón está muy grande la su aleta valentín le digo cerrerro negro le digo dónde está aquí aquí a las 11 como 80 metros no 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 es tiburón es tiburón me quedo viendo así me quedo viendo de repente veo la cola y le digo valentín no es tiburón es una palometa es una raya inmensa estaba en agua bueno de metro y medio de profundidad la raya asentada en el fondo y la palometa encima así pero voy a agarro le digo a ferrerro roche digo ya la vi la puesta ok de tireco la merkin merkin cinco veces se las puse enfrente espacito agua cristalina cinco veces se la puse y no quisieron la mosca la merkin le digo a ferrerro oye ferrerro sácame la otra caña y saca la línea tenía tenía perdón perdón le tiré primero con arraje le tiré primero con arraje cinco veces no quisieron le digo sácame la otra caña esa tiene una merkin pero saca sacó la línea nomás le pasé la caña y agarré la otra le lancé un tiro le hice en la frente como a un pie de es como viene como lento la peleamos y la medimos estamos después como 45 estamos 35 ya tenía del todo la punta la letra de hasta la boca 35 enorme gigante buena palometra sí sí aquí está sí sí es sí es grande Beto Beto si me acuerdo que era Beto y Ferrer esa es otra pero esa es la de la ascensión esta es la del Indo-Pacífico ensambrando como como viajaste ahí como como llegaste a para ir asambrando a mí son cuatro días de viaje me agarro Cancún me voy a Ciudadro ahí me quedo una noche y duermo para agarrar a mi amigo Patito a Padmare y de ahí volamos de Ciudadro 14 horas para llegar a Dubái ahí hacemos una noche en Dubái de Dubái seis horas de vuelo más para llegar a Mauricio a Islas Mauricio ahí hacemos otra noche otro día veinticuatro horas de veintidós a veinticuatro horas en barco para llegar a Recife a Lactanes sí a Recife a Lactanes perdón sambrando 24 horas navegando a diez mil pies pies de profecita un día navegando pero ya que llegas ahí todo el cansancio y todo después de cuatro días es maravilloso hermoso toda la pesca ahí puro coral tiburones donde te vi de 50 tiburones estás viendo a tu alrededor si no hayas decirte te voy a hacer un cuento un cuento de una historia de la cintura tiburones dice el guía y vamos en este bajo en este bajo hago así la vía 50 palometras me bajé y me llegaba el agua arriba de la cintura por el ombligo agarro lanzo y enganche una entonces la realizo me dice guía vamos aquí a la isla una isla segunda más otra mientras patito se quedó con el cardumo estaba castellando patito estaba castellando pero si está pendiente los días allá son súper profesionales como todos los días pero secando y cuidando a los clientes pero luego que está viendo se toma foto empieza a pat pat y pat dice ¿qué? ¿qué? ven acá le dice ven acá no dice pat hay un tiburón tigre como a 80 metros de tía viniéndose acá ¿qué? le salieron alas hace cabrón tigre a 80 metros no hombre tiburón donde sea donde sea hay mucho pero el lugar es hermoso impresionante muy muy hermoso si Dios mediante les permite a todos los amigos algún día poder hacer un viaje tratándonos háganlo yo he ido gracias a Dios me invitaron a mis amigos a Seychelles Seychelles fui muy bonito me gusta los GT pero si me dan escoger que me digan ¿quieres ir a Zambranos o quieres ir a Providence a Providence prefiero Zambranos sean cuatro cuatro días de viaje pero me gusta más la Paloma y encuentro 10 libras muy grande enorme animal enorme enorme que o sea que vine a escucharte decir eso porque vos vivís en el Caribe y creías que ese lugar te te fascina me imagino para los que no para los que no vivimos en el mar es tremendo maravilloso así es pero son cuatro para mí son cuatro días de 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 viaje de México bueno desde nos vivimos en Holbox desde Cancún para llegar a San Francisco pero entre la historia de los viajes también fuimos a Seychelles casi tres días para llegar cuatro pero para regresar me tardó como ocho días porque nos agarró nos agarró un un tornado tifón y nos quedamos varados en Pacuar donde llega el aeropista no podía venir el avión nos quedamos dos o tres días en el barco varados ahí hasta que ya se calmó el tifón le decimos el huracán se fue de ellos ya vinieron por nosotros perdimos vuelos perdimos todo y nos echamos bueno aventamos un vuelo a Emiratos la orilla Emiratos nos canceló el vuelo porque lo perdimos más bien querían que les paguemos cuatro mil dólares de regreso más penalidad por no cancelar el boleto ya sabes entonces bueno nos consiguieron unos boletos de mil novecientos dólares pero volamos de maje Seychelles a Etiopía de Etiopía a París de París a Irlanda de Irlanda a Seattle llegué a Seattle a las ocho de la noche y me quité a las cuatro de la mañana que tenía que venir a México al otro día llegué muerto muerto también han sido unos viajes maravillosos pero sí sí lo siente uno ya el cansancio ya de 30 a 35 bueno tengo una pregunta acá Juan Pablo un amigo acá de Córdoba del CPM pregunta si conoces que haya habido algún accidente con tiburones en el Indy México no no he conocido no he escuchado que ha ido que hayan tenido accidente pero sí es San Brandon me ha dicho los días como llevamos con ellos que ha habido una vez que sí se tiró a él y con la la punta de la bota le fue la suerte de meterle la bota y si se vinieron a sentir nada más le pegó con la bota fue la de la bota después y otra otra vez fue la de la de la de la de la de la de la se sacó demasiado y le dio pero sí no no he escuchado de ninguna de ninguna de la bien voy a mostrar las últimas dos fotos que me que me pasaste de las palometas estas del índico son muy bonitas realmente esta foto es hermosa sin duda muy hermosa ya de San Brandon César y esa 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 es la hermosísima de San Brandon super maravillosa ese es con mi amigo Zach Barrett que nunca ya había hecho dos viajes con nosotros dos viajes con nosotros para para en San Brandon y no había podido no había podido realizar palometa del Indo-Pacífico entonces en nuestro en su último viaje tercero me dice me gustaría pescar contigo hoy vamos le digo te das cuenta no está lloviendo ahí pero tenemos puestos chamarras porque fía frío ese día y entonces me bajé vi una era mi turno le tiré y la enganché estoy peleando esa y él se baja ve otra se tira la engancha y se le va y ve otra le tira y la engancha y realizamos las dos al mismo tiempo que me dicen los guías que es la segunda vez que hacen un doble de palometa hermosa hermosa de este debate y recuerdo ni hablar así es bueno esta es la última cierro con con el tema de la palometa hay dos preguntas una de de Rafael dice Rafael que abre el ruso de la experiencia de hacer un slam o un gran o un super gran slam un reto que vale la pena si ahora si porque porque pescar las tres o cuatro especies en un día el slam normalmente el clásico es una palometa un macabí y un sábado es el clásico slam pero si le si puedes pescar el robalo que cuenta ya es un super slam entonces pero es es algo difícil es es si si a veces te pasas todo el día a veces se hace tan fácil porque te da la suerte de que llegas al callo en el estímulo al calloratón y agarras una palometa un macabí rápido y ahí mismo el robalo y el sábado pero si es muy difícil hacer las cuatro especies en un día no imposible pero y es y eso hay que tener habilidades al cien por ciento para hacerlo un día un día lo hicimos piovanni piovanni anano juan piovanni me dice incluso quiero ir a calloratón vamos conmigo mañana bueno vamos le digo en la mañana enganchamos tres cuatro macabís lo subió ya como al mediodía bajó a pesca entonces le digo vamos a pasar por acá a ver si vemos una palometa si no nos vamos y vengo un cardumito de palometa de repente y está le digo sí le digo la empezar le empezó a tirar y no quisieron no quisieron empezaron a irse las palometas y estoy yendo las las estuve persiguiendo por como 40 minutos se posicionaron y ya le hizo un tiro bien y agarró una palometa y me dice ruso nunca he hecho un gran vamos baby vamos eran como todavía eran las cosas le damos y dice es que no me gustan los babies porque todos se me van los olivos me dice tendrás que agarrar un baby le digo bueno vamos le tira primer tiro llegué a un lugar primer tiro me dio la tormenta ahí está el rolo tírale primer tiro que hizo para que veas también como la saló boom sube un sábado ya tiene su grande vamos viene la tormenta le digo vamos ruso 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 nunca he hecho un super uno nada más quiero mi vida uno uno de mi vida Juan ¿te le pone algo? llévame a pescar un un robalo me dice chingue pero veo la tormenta y digo chingue y empieza empieza mi mente me voy a por el bosch pariendo la tormenta para allá si me voy para acá pues hay menos tormenta bueno va está bien me veo un lugar que le llamamos de aliquín llegando primer tiro que hizo boom un robalo pero sin miniatura como de 20 centímetros así le digo no un robalo para el Gran Slam pero ya tiene tu Gran Slam déjame terminar aquí el cañito para ver si hay otro empezó a lanzar y agarró otro robalo más grande ya como de unos 40 ¿cuál es el sentimiento así más grande? regresamos a la casa a las 6 y media de la tarde pero hizo su Gran Slam le digo ya su Gran Slam ya dice lo que quería era un super Gran Slam ok ya lo tiene ahí te que maravilloso es difícil la verdad es difícil también pregunta Rafael dice comete un poquito de los torneos que hay en México de Palometa ah sí en México tenemos dos torneos que hacen desafortunadamente la pandemia que estamos no se ha hecho el torneo de Punta Allen del pueblo hacen el torneo de Punta Allen en mayo tenemos el primer torneo la primera semana de mayo y el otro torneo que hacen el de Ixcalac Ixcalac que lo hacen en agosto lo hacen los hermanos de Sorio Javier Osorio y y Mauricio Osorio en el torneo de de Ixcalac muy dos una convivencia maravillosa vienen de América de Argentina también para los amigos de Pacienses Ise así sí maravilloso tenemos bueno el de Punta Allen es la palometa y el de Ixcalac las cuatro especies pero para que cuente un slam tienes que tener la palometa no tienes la palometa no cuente es la base es la base del slam efectivamente está considerada la figurita difícil no el así es bien y bueno hasta acá la verdad que repasamos todo vimos hablamos un poquito del bonfit del tarpon de de la de la palometa hablamos un montón un montón y me habías pasado después dos fotitos del del de otras especies que compartí ahí estoy por subir ahí está si eso es el Jack él este año como me dijo nunca en mi vida he encontrado a la misma entonces nos fuimos a un lugar aquí atrás pero afirme en un lugar que que hay pero coleando ve la palometa igual lo hace el jurel que ando atrás de raya entonces este jurel tiene historia también te voy a decir porque lo vimos viste están amigos bueno se acaba de ir tiene cuatro días que se fue Lee Bagley Lee Bagley se fue porque él viene tres veces al año me dice te digo ahí está el jurel tira y nomás le estripea y lo engancha pero le engancha y le engancha tan fuerte que le revienta el porque él el típet el típet la forma y él da vuelta y se queda plantado me dio chance todavía de tirar como tirarle y la vuelve a enganchar y ya lo reventamos todas no sé si se ve en la foto si acá en la foto se ve en la la mosca se ve acá si pero debe en la otra parte tiene la otra dos moscas tenía la boca no 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 pero en el otro lado pero bueno se cansa ver esa y me gusta pescar también los jacks te gusta claro pues te ves como explota para atacar maravilloso esto este no este 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 si la verdad que mataste no sé no sé qué es la primera vez que lo veo si es un gol entre vale un 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 coleo igual que la palometa pero es delito para ti ah si te ves si ves si ves la boca no sé y sacó la boca pero no se tiene metida pero lo pueden sacar como está ya funcionan claro ahora veo bien el corte de la boca y todo y toda la la parte que le sale para afuera la de la tienda si es si es son unos robados este este el famoso ceviche no riquísimo no pero maravilloso yo cuando veo roba lo veo ceviche es así para mí es directo si así que y acá está hermoso y con beto conmigo y a beto todo bueno hasta acá en definitiva en ruso repasamos todo todo lo que gran parte digamos de 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 lo que se podía charlar vamos a ir cerrando ya casi te tenemos dos horas hablando no has tomado ni agua no te dejé tomar ni agua disculpame nos queda que nos que nos comenté por qué te dice en sanfli y bueno y ya con esto nos despedimos sanfli me dice nosotros sanfli como antes de chaquil le decimos sanfli los que chiquil son los que te molestan mucho cuando hay día de calma o día de luz llena que botan de la arena esos entonces mi papá y mis tíos me decían sanfli sanfli chaquiste ¿por qué? porque me decían que cuando estaba chico yo era un desmadre entonces que cuando escuchaban en la casa que había mucho silencio es porque algo está pasando que yo era inquieto y era así como Daniel el travieso que ya se me pusieron chaquiste chaquiste sanfli así que me quedo muy lindo muy lindo como dice el apodo bueno con esto nos despedimos a mí me queda agradecerle agradecer a vos Ruso por tu tiempo la verdad que la charla estuvo fenomenal yo me divertí un montón y los chicos y todo lo que lo estuvieron viendo también porque se han traído mucho muchos amigos tuyos tengo de todo muchísimos amigos tuyos a escucharte y así que bueno te quiero agradecer nuevamente muchísimo por por la buena onda y la predisposición y también a Luis que está ahí la verdad que Luis incondicional se fue en un viaje de pesca dedicarle un rato de tiempo a esto la verdad que es un muy lindo gesto te estoy súper agradecido Luis por todo tu tiempo y tu buena onda así que muchas gracias también gracias a ti Lucas por invitarnos por favor el gusto les aseguro que es mío y de todo de toda la agrupación del ciclo de pescadores con moscas de acá de Córdoba por dedicarnos de su tiempo acá saludos bueno ya saludos saludos acá los chicos ya les van dejando los saludos Juan Pablo les dejo un saludo a Ruso Luis Ferrero Roche Carlis y aquí bueno y a mí también Carlos Godoy Rafael Valdés también los saluda Luis y a vos también te saluda Ruso el Dani Dani de Asiati también de Rosario nos saluda que tiene un grupo en Facebook Cofradía La Sal bueno ahí estamos estamos muchos viendo vemos todos todas cositas de pesca de agua salada siempre que van subiendo todos los que están en el grupo de Facebook el Dani Ticera también acá de Córdoba del grupo del CPM Miliki también Martín también saluda y acá también saluda Lalo Tai excelente un abrazo a ambos y bueno y con esto nos despedimos les mando un abrazo grande te dejo ir a cenar Ruso y a tomar un poco de agua y bueno les agradezco un montón nuevamente nos estamos hablando gracias un abrazo a todos un abrazo bye